¡Bienvenido a Medellín Lab! ¡Bienvenidos a Medellín Lab! El Medellín Lab nace de la mano del Banco Mundial en cabeza del señor alcalde Federico Gutiérrez en el año 2016. Empezamos a desarrollar una metodología de intercambio de experiencias y conocimientos. ¿Cuál era el objetivo final de esta metodología? Que Medellín compartiera sus experiencias con el mundo y que el mundo compartiera sus experiencias con Medellín y enriquecer lo que estamos haciendo hoy en día en la ciudad. Medellín Lab es una experiencia viva de ciudad. Esta es nuestra segunda versión. El año pasado se hizo en asuntos de seguridad y convivencia. Este año se está realizando en asuntos de movilidad, urbanismo y mecanismos de financiación. Nuestros visitantes son funcionarios públicos del continente africano y asiático, que precisamente vienen de oficinas de planeación o de movilidad y que por eso quieren aprender cómo lo logró Medellín en un periodo tan corto, qué tuvieron que hacer, cómo se articularon, cómo fue que planearon la ciudad, qué fue lo que hizo mal Medellín para ellos no volverlo a hacer, qué fue lo que entendieron y replicar su conocimiento en sus lugares de origen. Para nosotros en todo el tema de cooperación internacional es súper importante tener aliados como el Banco Mundial, que es uno de los organismos multilaterales más importantes. El Banco Mundial está interesado de que Medellín se convierta en un hub del conocimiento y nosotros también hemos tenido una serie de experiencias que nos ha permitido ser reconocidos como eso. Hoy en día Medellín es reconocida como hub de innovación. Nos queremos convertir en ese hub de conocimiento porque imagínate que este año solamente hemos recibido más de mil voceros del mundo que vienen y nos preguntan venga, nosotros queremos aprender cómo Medellín ha hecho esto, cómo Medellín se ha transformado. Entonces le queremos contar eso y así nos convertimos en el hub de conocimiento. Es fortalecer a Medellín como un nodo de aprendizaje, es decir, que muchas ciudades vengan a aprender de lo que ustedes están haciendo. El Medellín Lab está lejos de ser una réplica de presentaciones y de cátedras, sino que es una experiencia viva de ciudad. Los invitados que tenemos quieren conocer acerca de nuestras buenas prácticas. Y por eso diseñamos una carrera de observación que tiene una serie de preguntas y de acciones que los invita a interactuar con el ciudadano. Definitivamente esta era una de las actividades que más les llamaba la atención porque iban a tener la oportunidad de no solamente conocer el sistema integrado, sino vivirlo como desde el lado de un ciudadano normal. Porque una cosa es lo que cuenten o lo que contamos nosotros como autoridad del municipio, pero otra cosa es poder vivir esa experiencia y poder hablar con el ciudadano para saber cómo se sienten, qué sienten que le falta a la ciudad, qué otras cosas nos pueden enseñar ellos que nosotros podemos implementar acá para que la ciudadanía pues tenga mejor desarrollo. Yo creo que la principal práctica que podemos enseñarles a las diferentes ciudades del mundo es primero la intermodalidad del sistema de transporte público. Que una persona que utiliza el sistema metro también se puede montar al tranvía, a los cables, a los buses, es una gran intermodalidad que sin lugar a dudas el más beneficiado es el usuario final. Al tercer año de gobierno el alcalde Federico Gutiérrez ya se terminará con una construcción de 50 kilómetros de cinco infraestructura. Entonces esto es más espacio para el peatón, más espacio para las bicis, para la gente que monta en bicicleta y por supuesto un mejor sistema de transporte público. Para extender este servicio a esta comunidad de low-income, definitivamente es algo que el gobierno debería hacer. Y yo lo veo con mis ojos, y esto realmente sucedió en el campo. Yo soy de la Baja Baja, trabajo para la región de Africa. Creo que esto es algo que deberíamos traer a la región de Africa para decirle al gobierno. Ellos deberían extender las servicios municipales para estos servicios de low-income también. Muy impresionante. Esto es definitivamente, no solo para las personas que vivan aquí, que quieren volver a su hogar, pero para nosotros nos gustaría venir aquí más o menos como posible para aprender cómo hacer esta hermosa artura, cómo usar esta combinación de color para hacer su comunidad tan hermosa. Creo que podemos tomar muchas de estas diseñadas y lecciones, incluyendo el proceso participativo que se ha hecho aquí, para nuestros clientes en África, Sud-Asia, East-Asia también. Creo que es muy interesante lo que han hecho. Nos desplazaremos al estadio donde tendremos una exposición musical de las bandas de los deportivos tradicionales paisas, que es el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional. Hoy están en uno de los íconos de nuestra ciudad. Esto es un estadio sin barreras. Entonces, bienvenidos muchachos. Tuvimos la oportunidad de que nuestra ciudad recorriera nuestro centro con otra cantidad de ciudades de Asia y de África. Y fue de verdad una experiencia muy enriquecedora. Arrancamos del Parque de Bolívar, que es como una pequeña patria para nosotros. Ese fue el inicio, un inicio histórico, pero también de problemática social. Y así fuimos caminando por el centro, dando vueltas como caminamos el centro, que es como se debe hacer, y pasamos por la Avenida Oriental para ver cómo habíamos resuelto el tema del reverdecimiento. Luego pasamos por Junín para mirar cómo esa alianza público-privada estaba dando resultados de estética de ciudad que está causando de verdad un impacto increíble. Luego nos fuimos por la Bastilla, donde hay un ejercicio de empresa-Estado. Cómo una empresa privada, como Nutresa, se une al Estado para desarrollar un proyecto de ciudad. Eso les pareció bastante interesante. Llegamos a toda la zona de la Plaza Botero y del Museo de Antioquia. Subimos por Carabobo, que es uno de los primeros ejercicios más interesantes que se haya hecho de peatonalización. Y luego terminamos, nos despedimos, nos dimos un abrazo. Y estoy segura que, así como nosotros nos quedamos con un gran recuerdo y aprendimos grandes lecciones de nuestros visitantes, pues ellos también se llevaron ejemplos de ejercicios que estamos haciendo, con un gran esfuerzo, con resultados, pero que todos, ellos y nosotros sabemos que es un camino largo por recorrer. Estamos aquí en el quinto día de una experiencia que empezó el domingo y vamos ya redondeando con miras a que cada ciudad tenga un plan de acción. Es decir, qué van a hacer con esto que están aprendiendo, qué se va a hacer con las distintas entidades de la ciudad de Medellín. Entonces, una parte difícil de este ejercicio es ese matching, esa conexión entre los de fuera y los de acá. para que el intercambio que sigue se haga de la manera más efectiva para ambas partes. Este lab de Medellín ha sido la culminación de un proceso de planeación con ASSI y con la ciudad de Medellín para proporcionar una oportunidad de compartir experiencias, lecciones y soluciones de la ciudad de Medellín con respecto a la transformación urbana. La World Bank es muy contenta para colaborar con la ciudad en este tema porque tanto de lo que nuestras ciudades clientes enfrentan, muchos de los problemas que enfrentan son muy similares a los que han sido adquiridos sucesivamente por Medellín, especialmente con respecto a soluciones integradas para movilidad, con respecto a alincenar a las nubes marginalizadas con el resto de la ciudad, con respecto a la inclusión social. Lo primero es un agradecimiento al Banco Mundial y a la ASSI por este espacio. Este es el espacio que como ciudad necesitamos también para ese pare, piense y siga que necesitamos hacer y evaluar qué es lo bueno que hemos hecho y en esta ciudad creo que hemos hecho demasiadas cosas bien, pero también para saber esos retos que actualmente tenemos, no solo en términos de urbanismo, no solo en términos de movilidad o medioambientales, sino también en términos financieros, cómo los vamos a afrontar, pero no solamente eso, sino también cómo los vamos a superar y cómo vamos a rebasar esas metas que tenemos. What surprised me was the city has undergone a remarkable transformation for a period of not more than 30 years. While in my country, Tanzania, we got our independence since 1961 and we had never been in war or violences of any kind, but we have not been developed as we were. This is what surprises me. What surprised me the most in Medellín was the extraordinary resilience of the city. How the city after dealing with years of crime and violence has successfully achieved a unique urban transformation with citizens at the center of urban planning and policies. What surprised me in Medellín is that when we visited the community of Trèges, I saw something extraordinary how we could improve the conditions of the mobility of the population with the escalators. We brought the services of the base to the population such as the gestion of the déchets and the electricity. I believe that it was extraordinary. It was a country where there were criminals, the bandits, the traffickers, but with the support of the community, with the discussion with the community, we transformed this country. And I believe that it was extraordinary and very living. For me, the thing that surprised me the most was the model of social inclusion to bring about urban transformation. For instance, the use of escalators in a less privileged neighborhood. That was surprising because I see escalators in malls, but I saw it in a less privileged neighborhood. That surprised me a lot and also the use of cable cars to connect the rest of the city. the less privileged to the city fabric. I think that the working attitude of the governmental officer, you are very devoted and carefully with the citizens. What surprised me most about Medellin is the transport system that it is so clean, that it is so efficient, specifically that it links the poor neighborhoods with the city and the way in which it links the poor neighborhoods with the city. It's not poor infrastructure, it's infrastructure that is world quality, first world quality, and it's surprising to see that the city that the city does so much for its poor. What surprised me was the government's level of investment in poor areas. Normally when you see a cable car, it's for tourism purposes, but here you've decided that that can be used as an efficient way of transport for low-income community. That was a big surprise that you were willing to spend so much and provide the best for low-income communities. My surprise is Medellin could implement the metro culture in every part of the development and government supported and the citizens of Medellin become more creative and more innovative and become part of the development. Medellin Lab deja ideas de otros lados de lo que la gente trae y que les comparte y les enseña. Les deja preguntas porque el turista viene y pregunta por qué esto y por qué lo otro y es posible que no tengan respuestas pero la pregunta empieza a rondar en las cabezas. También les deja un masaje a la autoestima porque es de repente tomar conciencia de que hay cosas que para ustedes son un hecho nos dan como una realidad que ya está ahí pero para el que viene queda deslumbrado y dice wow no 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 Gracias por ver el video.